El alto por ciento de votación que se logró en el país y aquí en el propio Jibara demuestra que el pueblo, nuestro pueblo, quiere por supuesto que si avancemos en la solución de los problemas que tenemos, resolver todos estos problemas que nos están afectando la calidad de vida, pero que todo eso ocurra con la revolución, con nuestro socialismo y ese es el gran compromiso que tenemos nosotros para juntos seguir adelante. Ustedes están ahí porque nosotros, el pueblo humilde, los puso en ese lugar, entonces si los pusimos es porque confiamos en ustedes y que son tiempos difíciles, pero tenemos una esperanza. ¡Gracias!